¡Venga, venga, venga! Queda que nos engajara, no se puede encontrar Pero no me pasa nada Acá de tapar para mi, se nos devuelve Mi gozo pesada diferente Queda que ve, por que gozo y te pide Queda que me en限 nemia ¡Con las manos arriba? ¡Con las manos arriba! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! me lo acepto, mire, yo con la vencia, la brisa y con el viento me lo ve, y esa morirá de risa. A ver dónde están esas moriritas, dónde están las moriritas. Aquí son las moriritas, miren, las moriritas, una moririta, una mamarquita, una re bonita, una re chulita, una sopañita, una sopañita, una sopañita, una mamarquita, una mamarquita, ¡arriba la mujer! ¡Vaya! ¡Dicen! A ver, quiero saber una cosa, quiero saber una cosa, ¿eh? ¡Arriba la mujerita! A ver, compadre, a ver, compadre, vamos a saber otra cosa. ¡Arriba las moriritas! ¡Ahí la va ese, ahí la va! ¡Arriba las mamasitas! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! Y por ese lado, también se vale la lanza, ¿vale? Y arriba los caballeros, y nada, no, los hombres, donde están los hombres, que se vean las manos arriba, las manos arriba, no, manos con las manos arriba. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, tú, 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 abajo, 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 abajo. Es la vuelta sexy, la vuelta sexy de la mujer. Que se vea la vuelta sexy de la vuelta sexy. Y ahora la vuelta sexy de mi mujerito es un feliz de la vuelta sexy. A ver, nos subimos Manosito. No me dio que no me dio. Otra vuelta, compadre, también. Venga Manosito. Te a, 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 te a. A ver, ¿a poco es sexy esta madre? Si es sexy, te miro bien. Osamira medio montón. A ver, ¿quién? ¿Le gusta? ¡Belly! 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 Dice que está la calga. ¡Belly! 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 Este sí es el al gón, la picadera. Este cabrón está en al gón, parece que nos podieron enarles para el culo. No hay, lo quedaron en al gón, lo bajaron. Esto apacabra, hay en, tu bebé, lo dijo. Y aquí está el tubero, el tubero, el primo, en tu bebé. Y aquí está el tubero, el tubero primo. El tubero mi primo, arriba de la v anti Beim. Aquí está el tubero tengo el tu bebé. Ya acá hay cosas al tubero. Ahora puede. Ayá, ayá ¡Suscríbete al canal!